Música Reinventarnos, yo creo que reinventarnos sería el momento El momento decisivo, el momento clave Para los que estamos con impresión 3D Si no tienes impresora 3D Alguien que esté muy cercano a impresora 3D Y te puede ayudar Yo creo que es el momento de reinventarnos para el domingo Huevos de Pascua, en el caso de España Normalmente se suelen regalar lo que son los huevos de chocolates Con una pequeña sorpresa Que dan el tema de los padrinos, las madrinas Para los aijados Yo creo que si estamos con impresión 3D Lo que decidimos ahora mismo es reinventarnos Dar el salto, dar el paso a algo diferente Así que lo que habrás visto ahora Empezando la intro de la publicación Son los pequeños huevos que he estado buscando Por las páginas que tengo aquí atrás Que ahora las dejo aquí abajo En la descripción de la publicación Son las diferentes páginas que yo uso normalmente Para buscar cualquier archivo Que sería la principal Sería thingiverse.com Cools3D Y myminifactory.com Myminifactory.com Tiene muchísimos archivos en español Con toda la explicación Guías explicando paso a paso De cómo habría que imprimir la pieza Thingiverse.com Están todas las piezas en inglés Realmente eso es muy fácil de entender Viene la información Muy importante dejar siempre claro Que a pesar de solamente descargar el archivo Recomiendo echar una leída A lo que deja el autor de las piezas En caso de que estas piezas Luego las vayamos a usar por una publicación Como es el caso de esta Que se habrá visto ahora en la intro Aquí abajo Dejo yo los créditos Toda la información para el autor Y el creador y diseñador De estos pequeños huevitos sorpresas Que estamos imprimiendo ahora para el canal Y en vista de que dentro de un par de días Dos días próximamente En España es el tema del regalo De huevos de pascua Que son normalmente con una pequeña sorpresa Lo habitual, lo normal Siempre son de chocolates Pero yo por intentar hacer algo diferente Más que nada por la fecha en que estamos Y que lo amerita Quería mostrar y explicar un poquitín Lo que era el tema de los huevos impresos Que de verdad me gustó muchísimo El tema del detalle Como salen En las 12 de red y el lo he estado sacando A 0.10 de capa Velocidad unos 70 80 aproximadamente Bajando la velocidad No he notado un cambio Que haya mejorado la calidad Realmente las piezas están muy bien diseñadas Están muy bien hechas Importante Las piezas A pesar de que lo veamos De que las piezas llevan unos voladizos Unas zonas que quedan con el aire En el aire, perdón Son unas piezas tan pequeñas Que no vamos a necesitar soporte Tal como están Salen las piezas Ahora lo voy mostrando Explicando Que de verdad que me gustó muchísimo Que sale la pieza Lo que es el tema Las ruedecillas se mueven perfectamente Y todo el sistema de engranajes Como se puede ver Realmente es que son articulados Tuvo un problema con el que fue el camión Un pequeño camión de bomberos Que está en la página para descargar Y me quedaba muy pegado a la cama Y luego lo que era la parte de la escalera No había manera de moverla Que tuvieron una fluidez Lo que era la parte del movimiento Se puede ver Como está De verdad partido O sea por más que lo intenté forzar con pinza No hubo manera de que me funcionara De forma perfecta Por eso no seguía adelante el proyecto Con la parte de la impresión del huevo Por el otro lado Que son los tractores La excavadora El camión La máquina de mover los palés Verdad que está muy bien Realmente todas son articuladas Todas tienen lo que es el movimiento En la parte de la rueda Como se puede ver Y de verdad que Lo que yo comento Es por dar un regalo Por hacer algo diferente Y más que nada por tenerlo Con el tema de las impresoras 3 De verdad que nos permite jugar Y nos permite tener muchísimas cosas Que normalmente no teníamos al alcance Habría que salir a comprarlo En una juguetería O buscarlo en una tienda Que sea un caso puntual Entonces en este caso Voy explicando un poco Lo que es el tema Cómo fue la impresión Los ajustes Cómo es la ubicar Cómo es normalmente ubicar Si quiere buscar alguna pieza En página de estas de internet Que estaba comentado anteriormente Bien sea con alternar palabras de búsquedas Como vamos viendo Bien sea buscando temas Por la palabra Por huevo en inglés Por el mismo nombre de marcas De huevo que hay en el mercado O colocando la palabra toy Y el tema de juguetes Vamos intercalando Vamos cambiando Y vamos viendo Cómo nos puede salir Diferentes tipos de búsquedas Bien sea los huevos con sorpresa Los huevos con un juguete interno O huevos impresos Para colocar a su vez Lo que sea Como almacenaje Para temas de huevos de chocolate También tenemos El mismo conejito de pascua El mismo conejo de mítico Para colocar los huevos Si queremos regalar Algo diferente ¿Vale? Quería comentar También por otro lado Que tal como se ve aquí mismo En la imagen Perdón ahora la publicación Tal como se descargan Los archivos de la página Ya lo tendríamos directo Para hacer la impresión ¿Vale? Solamente configurar Por nuestro cura Nuestro simplify Con el programa que estemos usando Son piezas que quedarían Totalmente acostadas Como se ve en el caso De la grúa Aunque se vea esta parte Estos voladizos Son tan pequeños La distancia que tiene Que realmente no necesita No es necesario el soporte Como ya lo comenté anteriormente Así que Todas estas piezas Yo lo que coloqué Fue un poquitín De la cal cristal Tal como quedan Impresiones que empiezan A subir capa a capa En vertical Como lo tenemos aquí Y la pieza saldría Perfecto Sin un contratiempo Ya luego se puede ver Aquí esta pieza Esta la que es para mover Los pales De verdad que queda de lujo Queda impresionante Lo que es el acabado Como sale la pieza Y por otro lado Tendríamos lo que es La parte del huevo Que sería lo importante Lo básico Lo esencial Para poder dar el regalo Completo Sin duda El huevo tal como está Saldría así mismo La impresión No necesita soportes abajo No necesita de ninguna manera Lleva aquí abajo Tal como se ve Luego forzando un poquitín La pieza Ya la podríamos abrir Podríamos colocar Cada una tiene Importante Mirar que debajo De cada uno De los archivos De lo que son Los diferentes juguetes Que tenemos El tractor La excavadora El camión de bomberos Tiene abajo El huevo Que es para cada pieza ¿Vale? Para que pueda encajar Y está diseñado Perfectamente dentro Para que pueda encajar Lo que es el juguete Dentro del huevo Para que muchos pregunten ¿Cómo vamos a hacer La apertura del huevo Para que no lo vayamos A partir Lo vayamos a estropear En esta parte Que se ve aquí Hay una pequeña ranurita Que es la parte más Grande Que se podría decir De toda la pieza Por lo menos En el caso De la espátula Que tenemos aquí De la CRG Forzamos un poco Como se puede ver Y ya tendríamos aquí arriba Para poder abrir nuestro huevo Vamos a ver si lo puedo abrir Yo perfectamente Sin reventarlo a la primera Y lo tenemos aquí Perfecto ¿Vale? Abrimos el huevo Y aquí abajo Vemos el sistema Perfecto ¿Verdad? Como encaja la visada O sea que queda Pero que no No tenemos De verdad Que ningún problema Está metiendo refuerzo En modificar la pieza ¿Vale? Esta si no me equivoco Era para esta Vamos a intentar ver No me recuerdo Como era aquello Ah sí Aquí la tenemos Vamos a sacarla Por aquí Antes en la En la presentación De esta Decía que no se podía mover De verdad que no Tenía para hacer El movimiento aquí abajo Como que se ve Pero perfectamente Necesitamos Necesitamos despegarla Un poquitico En la parte aquí abajo Inferior Despegarla Para poderla meter En el huevo A ver si no me No me hago un lío Otra vez Como la estaba metiendo Y aquí la vemos ¿Vale? Subiendo esta pieza Tendríamos que subirla Aquí arriba Vamos a mover un poquitín Para arriba Y debería de encajar Perfectamente Esta vez Porque las otras Me quedaron perfectas Aquí lo tenemos ¿Vale? Aquí tenemos El pequeño huevito Sorpresa ¿Verdad? Que es algo totalmente Diferente a lo que Normalmente se está Regalando el día De Pascua Aquí lo tenemos El huevo Se ve perfecto Un huevito blanco ¿Verdad? Está impreso Con blanco De Smart Materials El azul El azul Era con uno De Fefe Y los rojos Que están por aquí Con un rojo De Zacata Así que Probando un poquitín Colores Pelea De distintas marcas Que tengo por aquí Para hacer las pruebas Bueno Espero que les haya gustado Esta pequeña publicación Que no quería intentar Que fuera tan larga Para intentar sacarla Lo que era esta semana Justo antes que llegara El tema de Domingo De Pascua Y pudiera dar tiempo A imprimir Realmente muchos Estarán diciendo Solamente me das Un día Realmente para impresión Lo que son El tema de los tractores La excavadora Impresión Si lo hacemos lenta 40, 50 de velocidad Sobre una hora El huevo una hora y media Así que realmente Mañana o sábado Los pongo a correr A todo el que quiera Sacar una impresión De esta Tiene aquí abajo Los enlaces Si estás llegando Al canal Lo recuerdo Recordar Botoncito aquí abajo De suscribirse al canal Todas las semanas Voy intercalando Cambiando con el tema De publicaciones De temas de radio control Temas de drones Y nuevas publicaciones Con el tema De impresión 3D Vale Chicos Estar atentos al canal Como ya lo vengo comentando Que vienen nuevas publicaciones En el tema de impresión 3D Nos vemos En una próxima publicación Vale Un saludo a todos